Sí, para nosotros es muy importante destacar este proyecto de ciudad que tiene el Intendente Pablo Obrera que nosotros le pedimos a los vecinos que respalden el domingo porque si bien la ciudad de La Plata fue un cuadrado perfecto diseñado por Dardo Roche Benoit hoy la ciudad es mucho más que eso, quisimos estar en todas las localidades el día de ayer hicimos 19 actos y en el casco urbano también y hoy respondemos a ese proyecto de ciudad haciendo obras en todas las localidades y hoy cerrando en el bosque para que este bosque se repita en cada una de las localidades con la misma cantidad de espacio verde en cada uno de nuestros barrios que en el casco urbano ese es un poco nuestro proyecto y por eso necesitamos un respaldo fuerte este domingo para que este proyecto de ciudad se vaya replicando ustedes saben que así como se compró el parque de Los Hornos el primer parque público en la localidad de Los Hornos la primera pista de skate en Villa Elvira, en Tolosa y en cada una de las localidades hemos hecho mucha recuperación de espacio público de una ciudad saludable que es la que nosotros esperamos que respalden nuestros vecinos a partir de obras concretas y no de discurso Sí, tenemos datos, tenemos encuestas, pero lo más importante es la opinión de nuestros vecinos que hemos tenido un contacto muy fluido y muy personal con una cantidad enorme de vecinos que hemos escuchado sus sugerencias, muchas de nuestras propuestas surgen de los planteos de los vecinos así que creo que vamos a tener un respaldo muy importante el domingo cerrando la campaña, la verdad que ayer hemos tenido un día movidito porque hicimos el primer cierre en las 18 localidades más el casco y bueno, y hoy finalizando acá con una correcaminata y esperando al domingo a ver finalmente qué es lo que pasa ¿Y cuáles van a ser los próximos desafíos en este caso para la provincia? Bueno, para la provincia hay muchos uno que es el tema, me parece, de central preocupación de los vecinos es el tema de seguridad las grandes obras que necesita la plata y la región por el tema hídrico que allí tuvimos una buena noticia que es finalmente la Nación quien va a financiar esto por lo tanto acelera mucho los procesos burocráticos administrativos así que inmediatamente después de la licitación ya comienza la construcción de las obras que en el 2016 debieran estar terminadas y esas son como las cuestiones centrales pero además de defender todos los recursos que el municipio necesite para seguir avanzando y posicionando a esta ciudad como la principal capital de la provincia